Apenas rebasan las 19 pulgadas, parecen momias y tienen más de mil años de antigüedad. Jaime Maussan, el ufólogo mexicano, le ha llamado la primera evidencia de seres no humanos en la Tierra, pero dice podría haber más. Al menos hay 20 de estos cuerpos, no sabemos dónde están, seguramente que la mayoría están en Perú. De acuerdo con Maussan, los cuerpos pudieron conservarse porque estaban sepultados en minas de diatomea, una alga que permitió su fosilización. Se desecaron por la acción de esas algas y no sabemos por qué estaban ahí, pero fueron sepultados por seres humanos. Los especímenes fueron encontrados en Perú, en la zona del desierto de Nazca. En el Perú se ha armado la polémica porque se están preguntando cómo llegaron a México esos cuerpos. Esta presentación ocurre a un mes de que dos expilotos estadounidenses expusieran ante el Congreso de Estados Unidos sus testimonios sobre presuntos avistamientos. Pero para algunos científicos, ver estos cuerpos no es suficiente evidencia de que exista vida extraterrestre. La ciencia necesita poder reproducir, necesita poder analizar de manera estadística y necesita poder compartir los resultados. Jaime Maussan presentó estos cuerpos ante legisladores en el Congreso mexicano para pedir las reformas para que se reconozca la existencia de fenómenos anómalos no identificados. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.